¿Tenés data? Porque yo leí y vi que, no sé si cerca, ahora me vas a decir, una tierra removida, es decir, una tierra que se ve que estuvieron escarbando. El caso Loan. ¿Me podés explicar dónde fue? Ay, qué bueno, Carmen, que toquemos este tema. Sí, eso lo íbamos a tocar, sí o sí. Qué bueno. A ver, Nachito. Sí, Carmen, bueno, acá hay una cuestión que surgió en las últimas horas y tiene que ver con lo que pensamos desde un primer momento. Exacto. La hipótesis más sólida de esta investigación siempre fue la posibilidad de la teoría del desborde, del estrés de un grupo de personas que hayan raptado al niño y que ante la presión que hubo de la policía, de la justicia, de los medios de comunicación, hayan generado lo que en criminalística se llama la teoría del desborde, hayan cometido un homicidio y hayan descartado el cuerpo. Les debo ser absolutamente franco, sincero y con una cuestión técnica. La otra posibilidad es donde la investigación todavía sigue navegando, que es la posibilidad de la red de trata de personas. Pero dentro de la primera hipótesis, que los investigadores lo saben perfectamente, que lógicamente esto genera muchísimo dolor a todos, fundamentalmente a la familia, aparece esto que vamos a mostrar ahora en la pantalla que se dio en las últimas horas. El papá y la mamá de Loan recibieron una información, se lo hicieron saber a la jueza Osser Penso, de la posibilidad de que el cuerpo de Loan estuviera enterrado en la ruta 12, que es una de las rutas principales, yo estuve circulando por ahí cuando viajé a cubrir el tema. En el kilómetro 882 hay una especie de monolito con una placa, hay un hombre que murió en este lugar, ahora lo van a ver, lo van a ver en este lugar. Un hombre que murió en ese lugar es muy común en las rutas del interior del país cuando una persona tiene un accidente en el lugar para rendir homenaje, además de pintarse una estrella de color amarilla en el asfalto, generalmente hay una placa, hay un cartel, hay un monolito, hay algo que recuerda la vida de esa persona que murió trágicamente. En este caso había muerto un hombre, Alberto Ábalos, de 65 años, en agosto del 2017. Pero independientemente de ese caso puntual, hubo gente que le dijo a la familia de Loan, ¿por qué no van a revisar en ese lugar donde nosotros hemos visto tierra removida? Imagínense lo que esto significó para la familia de Loan. Bueno, ustedes van a ver que en este lugar estuvo trabajando, acá ven la placa, la placa es un corazón, es una placa típica. Estuvo trabajando la policía federal, estuvieron trabajando en ese lugar, había tierra removida, era verdad el dato que tenía la familia, en este tipo de situación lo que hay que hacer, hay que excavar. Si hubieran encontrado algo se puede trabajar desde la antropología forense. Claro, hay un aparato que detecta si hay un cuerpo, hay huesos. Primero hay un georradar, el georradar lo que hace Carmen es detectar movimientos de tierra y depende del tipo de radar que se utilice, puede detectar cuánto se ha enterrado un elemento y qué tipo de elemento hay enterrado. Puede detectar metales, puede detectar vidrios, puede detectar piedras, puede detectar las distintas capas que tienen de la tierra, que ustedes saben que los componentes de las capas de la tierra son absolutamente disímiles. Está desde la tierra negra a la arcilla, a la parte pedrosa, a la parte donde ya aparece el agua. Yo había un poco de pasto ahí, pero en dos meses pudo haber crecido un poquitito. Exactamente, porque es una zona de banquina también Carmen, la zona es extremadamente ruralizada. Hicieron excavaciones ahí, como les decía, se puede trabajar con antropología forense, radiología forense, odontología forense. ¿Por qué? Porque en el caso de encontrar algún tipo de elemento, lo primero que se hace es estudiar específicamente los huesos. Los huesos, lógicamente la composición ósea es totalmente distinta de los adultos y de los niños. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, las mujeres y los hombres tienen una diferenciación en cuanto a la composición del cráneo, en cuanto al frontal, en cuanto a la cresta, que es la parte occipital, en cuanto a la extensión de los brazos y de las piernas, y sobre todo se puede tener una diferencia en la cadera. La cadera de la mujer está preparada de manera natural para ser expandida durante el embarazo. Y el frontal de la mujer es más, diríamos, más óvalo tiene. Sí, es más pequeño. Y el del hombre es más chato. Exactamente, Carmen. Bueno, eso se estudia y además las costuras del cráneo también permiten determinar la antigüedad de ese cráneo. Bueno, todos esos estudios se hicieron aquí, se estuvo trabajando en profundidad, dio negativo, lamentablemente, por lo tanto, la pista que en las últimas horas había tomado fuerza de que quizás el cuerpo de Lohan había sido descartado ahí, que está dentro del radio de la búsqueda, dio negativo. Y además es una rotonda cercana al pueblo de Nueve de Julio, que es el epicentro... ¿Y por qué encontraron removida la tierra? ¿Qué hicieron? ¿Qué hay ahí? Realmente no se pudo determinar qué fue lo que ocurrió, pero el operativo lo tuvieron que montar con bomberos, con peritos, con policías. Y el caso Lohan, lamentablemente, va a tener esto. Es decir, van a seguir pasando los días y vamos a tener este tipo de situación, porque en las últimas horas, en la declaración del tío, de Antonio Benítez, Antonio Benítez volvió a decir que él no tiene duda de que a Lohan lo captaron. El chico no se dice, Benítez dice, no se perdió. No se perdió. Pero que lo captó, ¿quién? No, no dice. ¿Y cuál es la situación judicial de cada uno, ya que la jueza tenía que resolverlo para mantener los pesos? Miren, lo repaso un poco, Sofí. Antonio Benítez, Mónica Mijapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, María Victoria Caixaba, Carlos Pérez y Walter Maciel, todos están detenidos, han sido distribuidos en distintas cárceles, algunos están en unidades penitenciarias del Chaco, otros están en unidades penitenciarias de Corrientes, hay otros que están en Buenos Aires. Ahora la jueza tiene que resolver, si procesa, si da presiones preventivas, si hay faltas de méritos o hay también sobresedimientos, una decisión bastante compleja la que tiene que tomar la jueza. Vamos a un corte. Gracias.